Es el torneo más prestigioso de América, juegan los mejores cuadros, los cuadros campeones. Y bueno, la verdad que tener la posibilidad de poder meter entre los ocho mejores de América y pelear por el título es, para cualquier jugador, es algo muy importante. Creo que somos unos privilegiados de estar acá y lo estamos tomando con una responsabilidad muy linda de hacer historia acá para el club. Obviamente que el nivel se eleva porque son olivas muy fuertes, hay jugadores muy buenos. Y además está la pica esa de Rioplatense, la pica con los brasileros también, que bueno, que siempre está, pero está siempre profesional y no pasa más de la cancha. Así que, bueno, es un torneo, como te digo, apasionante porque se juegan los mejores cuadros, los mejores jugadores de acá de América y hay que estar siempre a la altura. Sabemos que es muy difícil, hay cuadros que tienen un presupuesto mucho mayor al nuestro. Pero, ¿quién te dice? A veces ligás con los cruces, te toca un cruce más accesible que otro, que se armó para salir campeón de la liga. Y son partidos, hay noches. Hay jugadores que hay noches que tienen noches exuberantes. Yo comencé jugando a los cinco años en un club de barrio donde yo nací, el club Atlético Marne. Y luego, a los 11 años, me vine a jugar acá al club y estuve hasta los 18, 19 años acá. Es una alegría muy grande volver al club, jugar estas instancias, haber salido campeón el año pasado, poder repetir este año y por el título. Así que, bueno, sí, de los cinco años que estoy a la vuelta, tengo 28. Esos son varios años que vengo jugando, es un deporte que me encanta y gracias a Dios puedo estar en esa distancia que es los Mariendos para un jugador. Jugué también al fútbol. Como a todos los rioplatenses les encanta el fútbol, pero bueno, andaba mejor a lo que era el básquetbol. En el fútbol llegué a jugar hasta los 12, 13 años y me coincidían los horarios y tuve que elegir por una. Y creo que en el básquetbol andaba un poquito mejor. Así que, bueno, me decidí por el básquetbol. En el fútbol era más raspador, me jugaba a la mitad de la cancha. Y en el básquet justo estaban las selecciones formativas y me gustaba más, era más apasionante porque lo veía muy cambiante el básquet, volviste que en un minuto podías remontar 10 puntos. Y la verdad que, bueno, me cliné por el básquet y hoy por hoy estoy viendo estas cosas que alimentan mucho al jugador. No es que sea muy talentoso, siempre voy a todas las pelotas y trato de defender y correr la cancha. Mi característica es jugar de por afuera, tirar triples y, bueno, lo que me toque defender y eso. Pero sí, soy más raspador que habilidoso, como quien dice. Nosotros vamos a salir a competir con todos los equipos y vamos a tratar de dar lo mejor. Y, obviamente, sería hermoso darle un campeonato de este calibre al club, pero siempre con la responsabilidad y sabiendo que es una tarea complicada y, bueno, haremos lo mejor de nosotros para que sea así. ¡Suscríbete al canal!